Traitora, Traitora Traitora, Traitora Y me pagaste mal Todo mi cariño a ti te lo entregué De ti mi corazón me arrodilla a tus pies Pensé que me querías, que me amabas de verdad Tú me traicionaste y ahora dónde iré a parar ¡Viva con eso! ¡Ale! Hoy vivo todo mundo, un mundo en el corazón Y nunca lo que cure, es que te hizo dolor Es tanto lo que te amo, te adoro de verdad No te perdonaría si decidas regresar Hasta eso me aguanto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Traitora, Traitora Tú no sabes querer Traitora, Traitora Tú no sabes amar Traitora, Traitora Yo te di mi querer Traitora, Traitora Y me pagaste mal Todo mi cariño a ti te lo entregué De ti mi corazón me arrodilla a tus pies Pensé que me querías, que me amabas de verdad Y tú me traicionaste y ahora dónde iré a parar Hoy vivo todo mundo, un mundo en el corazón Y nunca lo que cure, es que te hizo dolor Es tanto lo que te amo, te adoro de verdad Yo te perdonaría si decidas regresar ¡Hey, hey, hey! ¡Dale, Pejanto! ¡No, no, 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 no! Traitora, Traitora Tú no sabes querer Traitora, Traitora Tú no sabes amar Traitora, Traitora Yo te di mi querer Traitora, Traitora Y me pagaste mal Traitora, Traitora Yo te di mi querer Soy garba, Hablar Me pagaste mal Yo te di mipack Que seas tan Patreon Te di mi хороший Tu di mój Raitora, Traitora Gracias por ver el video.